Este fin de semana se realizará la final del Torneo Nacional Interclubes de Tenis que tendrá como sede uno de los clubes al sur de la ciudad. Esta nueva versión contará con la participación de 40 equipos de 7 zonas del país. Este torneo es de adultos, es mayores de 30 años o personas que este año cumplen 30 años y como te decía lo hacemos por niveles. Entonces tenemos categoría primera que son las personas que juegan mejor, categoría segunda, categoría tercera y categoría cuarta. La idea es que todo el mundo puede jugar. Los ganadores de cada una de las zonas disputan la final. El sede que varía cada año y esta vez será en Cali, que desde hace tres años no acogía esta competición. La idea con este torneo es reunir a los mejores exponentes de este deporte en Colombia. Estaremos sábado y domingo desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde y el día lunes serán ya las finales. Empezaremos a las 8 de la mañana hasta el mediodía, donde conoceremos cuáles son los mejores clubes de Colombia. El torneo lo organiza la Federación Colombiana de Tenis en apoyo de Rodolfo Varela con el objetivo de buscar la manera de generar espacios deportivos para promover la diversión y actividades en beneficio de la salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!